Y seguimos informándole acerca del nuevo caso de corrupción que se dio a conocer el día de ayer y es que tres hombres y dos mujeres serán indagados en audiencia de primera declaración este jueves en el juzgado 10 de lo penal por tres contratos anómalos por miles de quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix. Por los delitos de fraude y peculado por sustracción enfrentará la justicia José Javier Donis Álvarez, exgerente del Seguro Social. Junto a Donis también serán indagados ante el juez Walter Villatoro, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, señalado de fraude y defraudación tributaria. Dominga Estela Cuellar Hernández por incumplimiento de deberes, Rebeca Cordón, fraude y Luis Alfredo Morales Palma por fraude. La investigación preliminar del MP establece que los sindicados y sindicadas participaron en tres contratos anómalos. Las adjudicaciones irregulares fueron por arrendamiento de un edificio en 30 mil dólares, compra de ambulancias por 880 mil quetzales y un sistema informático por 243 millones de quetzales. Donis Álvarez es el tercer gerente del Seguro Social capturado por hechos de corrupción. Álvaro Tubón enfrenta un juicio en el proceso Ixpisa Chiquimula. Quedó Óscar Armando García Muñoz. Asumió la gerencia y fue capturado en el caso Negociadores de Salud. La audiencia de primera declaración se realizará este jueves en la Judicatura 10 de lo Penal. Y tras la captura del gerente del Seguro Social fue nombrado en sustitución el doctor Vidal Heriberto Herrera, quien según se conoció tiene más de 20 años de trayectoria. Tras la captura del gerente del Instituto Guatemala de Seguridad Social, el Ixpisa quedaba en grave riesgo de funcionamiento debido a que es la gerencia la que autoriza todas las actividades administrativas, entre ellas las compras. El panorama se complicaba por estar en la etapa de cierre fiscal. La Junta Directiva realizó una reunión extraordinaria y en términos de horas se nombró al nuevo gerente. Se trata del doctor Vidal Heriberto Herrera, quien según un anuncio público del Ixpisa tiene más de 20 años de trayectoria. Es importante que haya un gerente, principalmente porque se nos acerca el cierre fiscal. Entonces eso es una de las cuestiones prioritarias. Y que hay muchos procesos también que dependen de la gerencia. Pero reconocen que las solicitudes de información y documentos para investigaciones son constantes desde el Ministerio Público y algunas veces desde la Contraloría General de Cuentas. En este momento el Ministerio podría haberlo requerido. De hecho hay una instrucción para que se pueda facilitar cualquier tipo de información o documento que pueda requerir el Ministerio Público con toda la facilidad del caso. Nuevamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ixpisa está en el ojo del huracán tras la captura del gerente interino José Javier Doniz Álvarez por presuntos actos de corrupción. El 30 de octubre de 1946 el Congreso de la República emitió el decreto número 295, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se crea así una institución autónoma de derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima. Esto significa que debe cubrir todo el territorio nacional, ser único para evitar la duplicación de esfuerzos y de cargas tributarias. Los patronos y trabajadores, de acuerdo con la ley, deben de estar inscritos como contribuyentes. No pueden evadir esta obligación, pues ello significaría incurrir en la falta de previsión social. La Constitución Política de la República de Guatemala promulga el 31 de mayo de 1985. Señala en el artículo 100 seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Sin embargo, la institución en los últimos años ha sido objeto de escándalos y señalamientos. El más reciente ocurrió en el mes de junio pasado, cuando fue capturado el gerente general del Ix de ese entonces, Óscar Armando García Muñoz, en las oficinas de dicha entidad, por su presunta implicación en el caso Negociantes de la Salud. Cinco meses después fue arrestado por el mismo caso José Javier Doniz Álvarez, quien fue nombrado como gerente general en sustitución de Muñoz. Y el exintegrante del Sindicato del Seguro Social presentaron una denuncia penal en contra del presidente del Ix, Carlos Contreras, y la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario. La denuncia penal tiene como objetivo que se investigue al titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras, por el delito de tráfico de influencias, y a la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, por incumplimiento de deberes. Los denunciantes aseguraron que las autoridades están retrasando su caso para conocer si son reinstalados en sus puestos. Desde hace tres meses, un recurso de revocatoria que le daría posesión nuevamente a los anteriores miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato. Esto porque negociar el pacto colectivo actual con los miembros del Comité Ejecutivo, que actualmente están ilegalmente, eso beneficia al presidente de la Junta Erectiva porque ya tienen un arreglo hecho entre ellos para hacerlo. Y adicionalmente porque al regresar los anteriores miembros del Comité Ejecutivo, ellos estarían denunciando todas las anomalías que se han cometido en esta administración y en la última parte cuando estuvo el señor Juan de Dios Rodríguez. Según el entrevistado, hace tres meses accionaron legalmente ante la decisión de retirarlos del Seguro Social. A la fecha, las autoridades no quieren conocer sus casos y decidir si los reinstalan en sus puestos laborales.